qué tal cómo les va muy buenas tardes y bienvenidos al nuevo programa de imagen espero que nos acompañen a partir de este momento como siempre tenemos toda la información de estética y salud tenemos muchas novedades para mostrar en este programa gracias por estar del otro lado y así comenzamos imagen un saludo En imagen vamos a hacer la invitación muy especial al Congreso Argentino de Infectología que va a tener su sede aquí en la provincia de Tucumán. Se van a tratar muchas temáticas, tanto del ámbito científico, pero también para la comunidad en general, a través de intervenciones artísticas, pero sobre todo temáticas que se van a plantear también a lo largo de estas jornadas. Hemos hablado con el doctor Gustavo Costilla Campero, que nos explica justamente cuál es la temática científica de este encuentro, y además también con el doctor Gonzalo Tomás, quien hace la invitación especial a las charlas y a todas las actividades que se van a realizar para la comunidad en general. Lo más importante para nosotros, somos de la Sociedad Argentina de Infectología, es la primera vez que se hace el Congreso Argentino en el norte del país. Así que ha sido designada la Ciudad de Tucumán. Nosotros vamos a empezar el Congreso a partir del día jueves 9, 10 y 11 de mayo, y se va a realizar en los salones del Hotel Sheraton y el Hotel Catalinas. ¿Cuáles son las temáticas que se van a tratar en este Congreso Argentino referido a la especialidad? El lema del Congreso es tal vez la principal preocupación actual dentro de lo que es la comunidad médica, que es la multifresistencia. Es decir, la multifresistencia a los antimicrobianos. Tenemos muchas infecciones, tanto en la comunidad como en las infecciones adquiridas en el cuidado de la salud, que han adquirido un nivel de resistencia tan crítico que nos está dejando sin opciones terapéuticas. Entonces, es muy importante en este momento hacer todo el esfuerzo, lo está haciendo a través de organismos internacionales, a través de políticas sanitarias, a través incluso de las empresas farmacéuticas, de poder lograr estrategias para controlar este problema. Y bueno, justamente ese es el motivo, digamos, el principal del Congreso. También se van a tratar otros temas que hacen, incluso tienen impacto en la salud pública, en la comunidad. Es el tema de las vacunas, es el tema de las infecciones emergentes, como el caso de Zika o Chikungunya, qué está pasando con el Jantavirus, qué está pasando también con situaciones, por ejemplo, con la infección de VIH y las infecciones de transmisión sexual. Hay novedades, qué alternativas hay. No solamente va a ser una actualización científica en cuanto a los especialistas, sino también va a servir para debate, para contar experiencias. Van a venir invitados extranjeros, vienen 14 personas muy importantes de varios países que nos van a traer su experiencia. Gente de Estados Unidos, de Brasil, de Uruguay, van a venir también de Colombia, para ver cómo ellos están trabajando, cómo podemos compartir, cómo podemos mejorar también nuestra actividad diaria, que es lo más importante. Y dentro de lo que es la especialidad, ¿cuáles son las situaciones más críticas que hoy tienen que afrontar? Usted hablaba justamente del tema de la resistencia. ¿Cuáles son esas patologías? Por ejemplo, las infecciones adquiridas en el cuidado de la salud, que antes se llamaban infecciones hospitalarias o intrahospitalarias, es uno de los principales problemas. Justamente va a haber un taller en la actividad precongreso, el día 8, que se va a tratar justamente de las enfermeras en control de infección, junto con los médicos, con los microbiólogos, a ver estrategias de cómo poder avanzar en el control de estos problemas de salud. También queremos que desde el punto de vista de la salud pública, también se comprometa. Así que también estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia para firmar un acta de compromiso, de adhesión a las políticas sanitarias, para que podamos avanzar en todos los lugares, en todas las instituciones, a poder controlar este problema. Bueno, doctor Gonzalo Tomás, buenas tardes, bienvenido a Imagen. Bueno, también va a haber unas charlas y también eventos preparados para la comunidad en general en el marco de este congreso. Bueno, ¿qué nos puede contar la invitación especialmente a través del programa? Hemos programado una actividad dirigida más que nada a la comunidad, a la comunidad en general. No está dirigida específicamente a profesionales de la salud, ni en particular, sino a la comunidad toda, que la denominamos Ciencia y Arte, que es una actividad en donde se van a intercalar charlas científicas dadas por expertos, digamos, nacionales, sobre temas sensibles, sensibles para toda la comunidad. Esos temas van a ser el uso, un tema, digamos, candente, que es el uso adecuado de antibióticos, en el cual todos tenemos que estar involucrados, la comunidad principalmente, porque no falta la persona que va al farmacéutico a pedirle que le recete un antibiótico, o al médico que le reclama que le recete un antibiótico. Con medicación también. Exacto, por enfermedades que no necesitan un antibiótico, por ejemplo. Temas como vacunas, actualmente hay un problema mundial motivado por grupos antivacunas, en donde hay una población que no está siendo vacunada para enfermedades como el sarampión, y están resurgiendo esas enfermedades. Es importante que en Argentina no ocurra esto. Por suerte estamos con una cobertura de vacunación más importante que en otros países, pero es importante que no ocurra. Tenemos casos cercanos como Brasil, o Colombia, o Venezuela. Temas como enfermedades de transmisión sexual, principalmente VIH, sífilis, algunas actualizaciones o novedades que se les pueda contar a la comunidad con respecto al tema. Y también enfermedades transmitidas por mosquitos, que también es un tema muy actual, como dengue, zika, chikungunya, que son enfermedades que actualmente tenemos un brote, por ejemplo, en Oran, en este momento de dengue, muy importante. Entonces es importante que la comunidad sepa. Las charlas van a ser en un lenguaje dirigido a la comunidad general, no va a ser un lenguaje técnico ni científico. Y para, digamos, entre cada charla se van a realizar espectáculos folclóricos, principalmente, digamos, que lo van a hacer artistas locales, artistas de renombre, como Juan Pablo Ancia, Noel Escalora, Hugo Rodríguez, Sofía Escarte. Eso va a ser un espectáculo, digamos, muy lindo. Que la idea es que lo disfrute toda la comunidad y que de paso podamos aprender algo y llevarnos algo a casa y podamos contribuir también al problema de las enfermedades infecciosas. Doctor, ¿de qué manera puede participar la comunidad? ¿Se puede preinscribir? No hay una preinscripción. El evento va a ser en el aula magna de la Facultad de Derecho, del miércoles 8 de mayo de 19 a 21 horas. Así que, bueno, los invitamos a todos a que se acerquen en ese momento. Pueden ir un rato antes, pueden ir con las familias. Digamos, la entrada es libre y gratuita. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes y profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. Ahora en nuestro programa vamos a hablar de cervicalgia. ¿Cuál es la patología y especialmente las características a tener en cuenta para hacer la consulta a tiempo al profesional y evitar o descartar consecuencias graves? Y este es el tema que hemos hablado con la doctora Andrea Arcos. Ella es neurocirujana y hablamos sobre este tema muy especial. La cervicalgia, especialmente sus características a tener en cuenta. La cervicalgia es el dolor en la región cervical que puede quedarse en esa zona o irradiarse, es decir, llegar a otros lugares como la cabeza, la región de los trapecios o incluso los brazos, que en esos casos se llama cervicobrachialgia. ¿Cuáles son las características que tiene justamente esta la cervicalgia, además de la extensión? Bueno, aquí lo importante es saber cuándo darle la importancia que se merece porque cada vez nos hacemos más sedentarios, cada vez vamos adoptando más posturas anómalas con la computadora, con el teléfono, al no hacer deporte, al estar sentados. Entonces, la zona cervical, que es la más móvil, va sobrecargándose. Entonces, podemos tener dolores que pueden ser de distintos orígenes, es decir, puede ser la parte muscular, la parte articular. ¿Cuáles son los primeros síntomas a los que debe estar atenta la persona para consultar al profesional? La mayoría de las veces puede ser solo un dolor, una sobrecarga, puede ser sobrecarga muscular. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es adoptar mejores posturas, no sobrecargar la zona. Pero, aquí que tenemos que tener presente, cuándo darle importancia. Es decir, si el dolor se acompaña de amortiguamiento del brazo, de sensación de hormigueo, de debilidad, debilidad en las manos, incluso puede haber, según las distintas patologías, torpeza hasta en las extremidades inferiores o inestabilidad de la marcha. ¿Puede haber mareos, por ejemplo, o vómitos? Sí, muchas veces los síntomas acompañantes son los mareos, que primero dicen no, es del oído, y después vamos indagando. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta patología? Lo más importante, como siempre trato de recalcar, es la exploración física. ¿Qué debemos hacer? O sea, tenemos que tratar de descartar patologías más importantes, más extraños, menos frecuencias. Son tumores que pueden estar dentro de la médula, entre las membranas o incluso en la columna vertebral. Pero eso es, digamos, lo poco frecuente y lo que más miedo nos da. Nosotros tenemos la columna vertebral, que tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte ósea, y entre medio hay unas almohadillas, que son los discos. Estos discos, con el tiempo, se van como deshidratando, se van haciendo más pequeñitos. Y le puede pasar así como sucede en la pared abdominal, que hay pequeños puntos que se debilitan y sale una hernia, una asa. Bueno, acá es lo mismo, es el mismo término. En la parte de detrás se debilita una zona, entonces puede comprimir más frecuentemente una raíz nerviosa, que es por donde sale el nervio. Entonces, por eso el paciente dice exactamente cómo es el dolor, por dónde va, a qué dedo llega. Y eso es muy importante, porque ya nos está apuntando a una localización. La consulta profesional es importante, además, para iniciar ya un tratamiento. Sí, pero muchas veces, o sea, vemos que hay una degeneración, una discopatía, y lo que tenemos que hacer es darle tratamiento sintomático al paciente. A veces no es una hernia, sino una simple protusión, una degeneración, o sea, no hay una comprensión clara, entonces hay que ver. Lo importante es que hay tratamiento y cuáles son los síntomas a los que debe estar atento para consultar rápidamente. Sí, sí, sí. Aparte, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos actuar haciendo que la enfermedad no progrese. Muchísimas gracias, doctora, por estar en Imagen nuevamente. Gracias a vos, un placer como siempre. Muchísimas gracias, doctora, por estar en Imagen nuevamente. Adiós. Somos tu Mutual. En Imagen vamos a develar la incógnita que habíamos anticipado la semana pasada, los nuevos equipos y nuevos tratamientos que se suman a la clínica estética doctora Gabriela Costa. Estamos hablando de equipos de mucha tecnología que tienen muchas alternativas, como decíamos, en tratamientos con óptimos resultados y sobre todo características especiales. Hemos visitado y hemos hablado con la doctora Gabriela Costa, quien nos comenta estas novedades a Imagen. Bueno, hoy quería hablarles de los equipos nuevos que llegaron a la clínica. Son dos nuevas incorporaciones que tenemos, que la verdad es que estoy muy feliz de tener estos equipos acá, porque son la última tecnología, lo mejor, lo más nuevo, justamente por el tratamiento de corporal y facial. Estos dos equipos son de la marca Venus. Uno es el Venus Legacy y el otro es el Venus Velocity. La marca Venus es una marca sumamente conocida y la patente de este equipo, digamos del que hace radiofrecuencia multipolar, es única en el mercado. No hay otro equipo con la misma tecnología. Fusiona lo que es la radiofrecuencia multipolar con los pulsos electromagnéticos, con los campos electromagnéticos pulsados. Por lo tanto, tenemos una doble tecnología actuando en el mismo momento sobre la patología que queremos tratar, digamos. ¿En qué casos se puede utilizar y cuáles son los beneficios que tiene? Los beneficios del equipo que es de radiofrecuencia multipolar más los campos electromagnéticos pulsados, es un equipo que se utiliza para el tensado de la piel, puede ser corporal o facial, para la remodelación corporal, para la celulitis, para la flacidez. ¿Por qué? Porque a medida que el equipo va actuando, digamos, con la radiofrecuencia multipolar, lo que hace también es un sistema de presión negativa y positiva. Por lo tanto, la piel uno siente, porque yo ya me lo he hecho, ya lo probé, entonces lo que se siente es como si fuera un drenaje linfático por esa presión negativa y positiva. Por lo tanto, es un equipo sumamente versátil, ya que lo podemos usar para la cara o para el cuerpo y además por el calor que entra, digamos, a la piel a través de ese equipo, el calor que llega de 41 a 45 grados, en casos de corporal, que no solamente actuamos sobre la celulitis y la flacidez de esa manera, sino que también actuamos sobre las células grasas porque se produce una lipólisis por calor, una termolipólisis diríamos. Por lo tanto, tenemos muchos efectos en una sola máquina. Por eso es que yo digo que el equipo es sumamente versátil, que se lo puede usar en muchos protocolos de trabajo. Este equipo tiene excelentes resultados. Lo bueno es que podemos hacer tratamientos facial y corporal con este mismo equipo. La verdad que realmente es fantástico por el hecho de que por ahí la gente busca tiempo y calidad. Así es, la gente puede hacer. Por ejemplo, acá la paciente se puede armar un protocolo de un tratamiento facial para tensado, para modificar lo que es el óvalo facial, para tensar la piel, para generar nuevo colágeno, lo que se llamaría una neocolagenogénesis, una nueva vascularización de la zona, porque también estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en las zonas. Y tenemos todo un protocolo de trabajo para la zona de los ojos. Bien. Que es una zona que por ahí cuesta un poco tratar, porque es una piel muy finita. Entonces, para lo que es el párpado inferior, se puede utilizar este equipo tranquilamente. Ah, bien. ¿Por qué? Porque tenemos ya un protocolo de trabajo armado, que está aprobado, que anda muy bien, porque el equipo no solo va tensando la piel con el calor, sino que también le da un estímulo como un drenaje linfático, que parecería manual, pero es con la máquina. Ajá. Por lo tanto, nos mejora las bolsas, las ojeras, estimula el colágeno y estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos en la zona. Fantástico. Ya que suma todas las tecnologías estas que ya hablé del equipo, ¿no? Perfecto. Y hay otro más que también se incorpora a la clínica. Bueno, ¿de qué se trata? Hay otro más que es fantástico, la verdad fantástico. Es un láser de diodo que además tiene un cooler que es un gran enfriador. Es un enfriador del tejido dérmico. Entonces, cuando hacemos zonas muy puntuales y muy pequeñas, como por ejemplo las axilas, lo que es la zona del bozo y la zona del cavado, sobre todo, que ahora las pacientes requieren mucho esa zona para depilación, tenemos la capacidad con este equipo de poder enfriar la piel hasta lograr una anestesia por frío y encima recién hacemos el disparo. Entonces, no sentimos nada. Ah, perfecto. Totalmente indoloro. Total, pero totalmente indoloro. Es sumamente rápido. Con un barrido de la zona tenemos una depilación completa. Podemos hacer las dos piernas en media hora. Ajá, en una sola sesión la paciente puede irse ya con dos piernas depiladas. Exactamente. Es óptimo el resultado. Por supuesto que siempre aclarando que lo que son máquinas como esta, de depilación definitiva, ninguna es totalmente definitiva. Se llaman depilaciones permanentes más que nada. Bien. ¿Por qué? Porque pueden permanecer cierto tiempo sin ningún tipo de crecimiento de vello. Bien. Pero, por ejemplo, se hacen ahora el tratamiento. Pasa un año, pasan dos años, capaz pasan tres y recién aparece nuevamente pelo en la zona. Ajá. Pero eso es sumamente normal y se vuelve a hacer un tratamiento en esas áreas. Nunca va a ser la misma cantidad. Claro. Siempre va a ser, claro, el pelo distinto, mucho más fino, mucho más despoblado. O sea, va a salir por zonas. Por lo tanto, la verdad es que es muy efectivo el tratamiento. Vale la pena hacerlo. Hay mucha gente que sufre con el tema de la foliculitis. Exacto. O que por ahí no les gusta estar pasando por el sufrimiento de la depilación con cera por mes. Entonces, esta es una gran opción y este es un gran momento. Incluso esta máquina que es el Venus Velocity, justamente es hasta para pieles bronceadas. Perfecto. Entonces tenemos que puede andar en todos los fototipos de piel que anda bien, por supuesto siempre en pelos que son más bien oscuros o castaños o castaño claro. Pero en pelos pelirrojos, rubios y blancos, como cualquier otro láser, no funciona. Pero en pelos oscuros sí, anda perfectamente. En pelos marrones, pelos marrones claros, anda bien. En todos los fototipos de piel también anda muy bien y es un equipo sumamente seguro. Seguro porque tiene un rango de seguridad que nos permite trabajar tranquilas. Por otro lado, saben que en este lugar están en manos de una médica. Claro. Que soy yo que hago el diagnóstico de las pacientes, que sé qué fototipos de piel tienen y que por lo tanto voy a poder indicar el tratamiento adecuado para esa paciente y en qué modo vamos a poner el equipo para utilizarlo. Excelente. La verdad que hermosas las propuestas, doctora. ¿Sigue la promoción de la consulta sin cargo? Sigue la promoción de la consulta sin cargo porque me encanta que la gente venga, que se saquen las dudas. Lo que quiero es justamente que consulten. Acá se les hace el diagnóstico a todas las pacientes que ingresan. Siempre lo digo, pueden venir por un peeling, pero no es que van a pasar y van a comprar el peeling porque van pasando y que nadie las va a ver. Acá, la paciente que entra porque escuchó la promoción de los peelings que estaban hasta hace poco y ahora ya no están porque ya era por un mes, pueden venir y consultar o comprar su sesión, pero siempre tienen un asesoramiento del médico. Es más, la paciente que entra acá ya es mi paciente. Entonces, por eso yo decidí que la primera consulta sea sin cargo para que puedan venir y asesorarse tranquilamente de todos los tratamientos, los que se pueden hacer, los que no, los que por ahí convienen y los que no convienen y cuáles son los mitos y las realidades de los tratamientos de estética. Que está bueno que se puedan sentir asesoradas y contenidas con cualquier duda que tengan. Bueno, doctora, ¿dónde la pueden consultar por estos tratamientos y todos los que tienen habitualmente la clínica? Me pueden consultar acá en la San Juan 71. Estamos de lunes a viernes de 9 a 21. Y pueden llamar a nuestros teléfonos para consultas o para turnos al 422-79-58 o 156-36-82-30. Y acuérdense que estamos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, mi página. Y estamos respondiendo muy rápido a todas las consultas de las pacientes. Muchas gracias nuevamente, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Empleados públicos afiliados al subsidio de salud en San Agustín Cepelio cuentan con un beneficio exclusivo. Ayuda familiar por fallecimiento de 3.000 pesos en efectivo. Asesores en las 24 horas al 425-1022 o en parquesanagustin.com.ar Llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de todos los temas que hemos planteado hoy en imagen y nos vamos a reencontrar el próximo sábado. También los vamos a invitar a que nos acompañen en las repeticiones diarias que tiene nuestro programa aquí en la pantalla de Canal 12 de CCC. Nos comunicamos también a través del mail, el teléfono de la producción que figura en pantalla. En redes sociales nos encuentran como Imagen Tucumán. Así que también vamos a seguir en contacto a través de las redes sociales. Antes de la despedida, los agradecimientos de cada fin de semana para venirse a Tienda de Diseño por este lindo modelo que presentamos hoy en imagen. Los accesorios, como siempre, son de Casilda, Berta Terrazas, Cuida mi Cabello y el agradecimiento especial a la doctora María Eugenia Lul, médica alergista. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 17.30 aquí en la pantalla de Canal 12 de CCC con su programa de Estética y Salud que hemos llamado Imagen. Muchas gracias por habernos acompañado.